¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo, mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, pues soy psicólogo de profesión ya con 12 años de experiencia profesional y he emprendido un poco en esta pandemia, digamos así, con un canal vía YouTube. Ustedes pueden ingresar al canal y ver diferentes tipos de entrevistas, de conferencias, principalmente que es lo que tenemos ahí. Es un canal especializado más en psicología, pero la psicología siempre tiene que estar vinculada con otras áreas, con la política, con la economía, con la cultura, con el arte, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy estoy acá con dos amigos, de la infancia prácticamente, y que ya son todos unos entrenadores. Entonces con ellos vamos a conversar sobre fútbol, especialmente sobre fútbol infantil y juvenil. Y el tema también de los entrenadores, que es un tema fundamental. Entonces, si ustedes me están viendo en Facebook en este momento, que es donde hemos llegado con las entrevistas a más de, incluso ya llegó una entrevista a más de mil seguidores, y hay otras entrevistas que llegan a menos, pero bueno, ese más o menos es el promedio de audiencia que estamos llegando. Entonces pueden ingresar a YouTube o a Facebook con mi nombre, Elvis Orellana Espinosa. Eso como una presentación general. Ahora les voy a dar la palabra, estoy acá con Mauricio Canjamarca, él es licenciado en Cultura Física, entrenador de fútbol, y también con Giovanni Piña, que ha sido un gran deportista, un gran futbolista de acá de la SUAI. Y bueno, Mauricio también fue un buen futbolista, y todavía ya, a pesar de que estamos medio viejitos, seguimos en algo, practicando el fútbol. Pero principalmente con ellos vamos a conversar porque ellos son de una escuela de fútbol, son parte de Liga Cantonal de Gualaseo, y también de Gualacracs, de alguna manera, que es esta escuelita de fútbol que han fundado ellos. Entonces, decirle a Mauricio que unos, qué sé yo, unos tres minutos, vamos primero con Mauricio, después vamos con Giovanni, que unos tres minutos nos des un poco tu trayectoria, en dónde has jugado, cómo te interesaste por el fútbol, fuiste jugador de Gualase Sporting Club, etc. Un perfil tuyo, digamos, una hoja de vida, digamos, tu trayectoria en el deporte, en el fútbol, en tres minutos. Y después vamos con Giovanni en sí mismo unos tres minutos para que él se presente. Bienvenido. ¿Qué tal, Elvis? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y muchas gracias por la oportunidad del espacio que nos estás brindando. Muy importante en sí para, tanto para nosotros como personas en este caso y dentro de nuestra profesión. Igualmente, Giovanni, un gusto, un gusto saludarte. Bien, sí, mi nombre es Mauricio Cajamarca. Tengo una profesión de licenciatura en Ciencias de la Educación de Cultura Física. Ya ejerzo esta profesión algunos años como entrenador en Liga Deportiva Cantonal, nueve años, en la cual estoy justamente ahora a cargo del Departamento Metodológico, a cargo de todo el funcionamiento de los entrenadores y en una institución educativa como profesor de Cultura Física. Sí, como parte, digamos, dentro de mis actividades profesionales en las cuales estoy cumpliendo. Aparte de eso, en la parte, lo que es la parte futbolística, en lo cual es uno de los deportes en el cual me he ligado mucho desde niño. Sí, he pasado por lo que es Liga Deportiva Cantonal, he jugado en las etapas desde la niñez, digamos, porque justamente antes teníamos categorías desde la sub-12, sub-14. Asimismo, he pasado por Valacio Sporting algunos años, formando como juvenil. Entonces, luego de eso, bueno, lo que más me ha llamado la atención es como todo ser humano, toda persona dentro de la parte de la educación. Un gusto por la profesión de Cultura Física. Sí, aparte de eso, otras actividades en las cuales cumplo dentro de lo que es de mi área en este caso. Sí, como docente, como persona dentro de una familia que tengo, en todos los ámbitos que se pueda desenvolver más bien por el bien de uno mismo y el bien de la sociedad, justamente que ahora estamos partiendo con proyectos nuevos a futuro, proyectos justamente aprovechando ese perfil que mantengo, asimismo preparándome día a día para ser una mejor persona y en este caso ser uno de los que en este caso desarrolle fundamentos básicos en base a los aprendizajes que van a tener los chicos a futuro. Eso de mi parte, Luis, y más bien un agradecimiento por el espacio y tratar de dar a conocer algunos puntos importantes en lo que es la parte de formación de los niños, dentro de lo que es el desarrollo de sí, de ellos, y muy importante la parte psicológica también que tú estás aportando, porque estamos ahora en un medio de una situación muy complicada en la cual las actividades están paradas y hay que saber cómo resolver esto y cómo retomar nuevamente. Chévere, Chévere, Mauricio, muchísimas gracias por tus palabras y por tu presentación. También quiero acotar que, bueno, vos siempre has sido un buen futbolista, realmente una admiración por vos. En la adolescencia también estuviste vinculado con guaraseños de corazón desde que se formó en las categorías inferiores. Yo jugaba en el técniclubo e incluso un año nos golearon, nos ganaron y todo eso, entonces, y bueno, al otro año viviendo la revancha y les ganamos también, pero bueno, son experiencias chéveres que nos recuerdan el fútbol, el deporte. Siempre te caracterizaste por tener un cuerpo como lo tienes ahora, así duro, alto y tenías un juego poderoso, digamos, eras un juego, tenías bastante potencia en el fútbol y llegabas con mucha potencia a hacer los goles. Eso, eso, Mauricio. Vamos ahora con Giovanni. Bienvenido, Giovanni. Vos también has tenido una larga trayectoria en el fútbol, también un año menor a mí. Mauricio es un año mayor. Vos, Giovanni, creo que eres un año menor, 86, y también te vinculaste con diferentes equipos, como estás en el Cuenca, como yo también jugué en Cuenca, y en otros equipos importantes como Liga de Cuenca. También nos ganaron en un campeonato, en el vicecampeonato, con un tremendo equipo que ustedes tenían, y bueno, pues han sido parte del deporte, y bienvenido. Más bien te dejo a ti para que te presentes y nos des en unos tres minutos tu perfil, tu trayectoria en el fútbol, barrial, en el fútbol de Jorgas, de pronto en lo que tú jugaste también en otros, en qué equipos nomás jugaste, digamos, tu trayectoria. Bienvenido. Elvis, muchísimas gracias, Elvis, por la oportunidad. Agradecerte por estos espacios que tú nos estás brindando. Nos sirven de muchísimo para nosotros dar a conocer lo que ahora estamos haciendo. Como tú dices, toda la vida ligada al deporte, toda la vida metida a lo que es en el fútbol. A los 13 años, recuerdo que inicié en Liga Cantona de Balaseo. Y justamente en esa edad empezó lo que es Balaseo. Perdón, 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 Giovanni, solo te interrumpo un ratito, de repente, por el tema del audio. No sé si puedes alzar un poquito más la voz porque, no sé, algo está el audio que no se escucha muy bien. O te acercas, alguna. Ya, ahí sí. Me decías que estabas en Liga. Te interrumpí. Continúa nomás. Oh, ya. Como te decía, en el 2000, cuando tenía 13 años, estaba en Liga Cantonal. Luego de eso, pasé a lo que es Balaseo de Corazón. Recuerdo que ese año fue muy profundo de los jóvenes, no valga la redundancia, uno de los más jóvenes de todo el Ecuador que participaba. Ya con 13 años, estaba comiendo en Liga Cantona. Me fui formando con Balaseo de Corazón. Hasta los 16 años ya tuve la oportunidad de pasar al Deportivo Cuenca. Recuerdo al profe Angelito Pesantes, me había visto y él me dio la oportunidad de irme para allá. Luego, a los 18 años, ya subí a la sub-20 del Cuenca. Luego, ya estábamos en Liga de Cuenca, el Círculo Cruz del Vado. De nuevo, vine a Balaseo, ya cuando se llamaba Balaseo Sporting. Toda mi vida ligado al fútbol. Ahora estoy en lo que es el entrenamiento deportivo, en la formación de niños, cada día preparándonos más en el Centro de Alto Rendimiento del Ecuador, que es muy bueno. Esa pandemia nos ha servido muchísimo para prepararnos más. Como sabemos conversar, como dice, a nosotros no nos han parado, sino nos han dado un poco de tiempo para seguirlos preparando y para poder brindarles lo mejor a los chicos, para que ellos puedan ver al fútbol de distinta manera. Toda mi vida rodeado al fútbol. Yo creo que esa es mi pasión. Hasta cuando Dios quiera, voy a seguir. Voy a seguir acá. Chévere, Giovanni. Chévere. Realmente, el fútbol nos da grandes satisfacciones. Nos da mucha energía para seguir realmente con ustedes dos. Hemos compartido canchas, hemos compartido equipos. Nos hemos dado unas patadas también de por ahí, de pronto, una patada dura. Hemos compartido mucho, mucho, mucho el fútbol. Ahora estamos en otra realidad, que es, en este caso, ustedes como entrenadores, formadores de la niñez, de la adolescencia. Y qué mejor que ustedes mismos han sido grandes deportistas de acá, del Cantón Gualaseo. Y que el Ecuador y el mundo, sí, en la medida de lo posible, les conozca. Seguramente ya muchos les conocen, porque ustedes también han tenido trayectoria nacional, tienen amistades a nivel nacional, a nivel provincial. Sin embargo, de pronto, por ahí haciendo este video, mucha otra gente que yo conozco también en mis redes sociales, en YouTube, también les empiezan a conocer a ustedes, a mis amistades. Estoy haciendo diferentes entrevistas, tanto del fútbol como de otros aspectos. Eso como un punto, y gracias por la presentación de los dos. Eso sería, digamos, la primera parte de esta entrevista. Y vamos con una segunda parte que yo sí quisiera hablar, que es el tema del fútbol infantil y juvenil acá en el Cantón Gualaseo. Si bien, es cierto, desde hace prácticamente 2014, 2015, que subió a Gualaseo Sporting Club, han surgido muchas escuelitas de fútbol, muchas empresas de fútbol. Y, digamos, la gente en Gualaseo se ha comenzado a interesar mucho por el tema del Gualaseo Sporting, especialmente. Siempre ha habido fútbol en la historia. Si vemos la historia del fútbol en Gualaseo, hay muchísimas. Desde Chevo Cabrera, mucho más antes también. Jocho Coronel, bueno, tanta gente que ha venido en la historia del fútbol, amateurs y también semiprofesional y profesional. Ahora estamos en otro contexto. Ya hay un equipo profesional en Gualaseo. Están las escuelitas de fútbol. Ustedes están formando a la niñez y a la adolescencia. Entonces, vamos primero con Mauricio. O sea, ¿cómo lo ves tú el tema de la educación, del entrenamiento y la formación de los niños y adolescentes acá en el Cantón Gualaseo? Y ¿cómo has mirado tú toda esta época que has sido entrenador? Los pros y contras, digamos, de la formación, de la educación de los niños y adolescentes en el campo futbolístico. ¿Cómo le ves tú eso? Bueno, Elvis, en el Cantón, donde nosotros ahora estamos en esta actividad, lo que es la parte deportiva, desde años atrás siempre se ha venido formando equipitos de niños, equipitos de categorías de sub-12, sub-15, que me acuerdo yo, años atrás. Entonces, dentro de esta etapa de formación, nosotros vemos ya un equipo ejemplo acá que es Gualaseo Sporting. Vemos un equipo en el cual ha ido surgiendo años tras años y se encuentra en un lugar privilegiado, como nosotros podemos ya observar y sabemos nosotros como Gualaseños. En base de todo eso, tenemos que tener algo, saber sobre la formación de los niños en proceso que están para poder llegar a ser algún día profesionales. Han pasado muchos, este caso, deportistas que han llegado a edades tempranas y han llegado hasta ahí. No han llegado a más por muchos obstáculos, qué sé yo, parte de la sociedad en la cual vivimos. Hay muchos factores que intervienen, pero es algo muy importante que la gente también tiene que conocer. Hay muchas personas que ya tienen sus destrezas, sus habilidades, el talento. El Gualaseño siempre ha sido considerado como una persona en la parte deportiva, en todos los ámbitos, fútbol, básquet, el atletismo, siempre hemos estado en los primeros lugares y creo que todos los años siempre hemos participado en las finales como deportistas, en el cual se ve la parte de la formación que tienen muchos. Pero esa formación más viene por un gusto, por una actividad, una práctica que le desarrollan cada uno de forma individual, no como formación. Entonces, en vista de eso, la parte formativa de los niños tiene mucho que ver. Todo se basa desde una escuelita, dentro de los estudios en sí, la cultura física, que es algo primordial, es la base de cada una de las personas. Porque si ustedes se ponen a investigar dentro del ámbito de la parte del desarrollo del ser humano, el niño tiene que ir creciendo y desarrollando ciertas destrezas y habilidades por sí solo y también con ayuda. Lo que es parte de flexibilidad, coordinación, el equilibrio, son bases primordiales para el desarrollo a futuro. En este caso, por ejemplo, si un niño no aprende a gatear, si un niño no aprende a darse un, qué sé luego, un rol, no aprende a hacer una vertical de manos, no aprende a saltar, no aprende a pasar una valla, a saber lo que es la parte izquierda, derecha, coordinaciones básicas. Es un poquito complicado que desarrolle, en este caso, la habilidad a futuro, una habilidad, una técnica y destrezas ya un poquito más desarrolladas. Nosotros, como parte de formadores, y hablando personalmente, he tenido la oportunidad de trabajar, ya estoy ocho años, perdón, nueve años dentro de lo que es como entrenador. Mi puesto principal en Liga Cantonal ahora es de director técnico-metodológico. También ejerzo lo que es la parte del atletismo y todos estos años he venido trabajando en lo que es el atletismo. Y ustedes saben como formadores, en este caso tú, Elvis, también creo que has sido docente en universidades de la base de la pedagogía. Le enseñas eso muy importante. Acá en nuestro medio hay escuelas que están desarrollando la actividad, en este caso lo que es el fútbol. Pero siempre hay que tener, yo les felicito las iniciativas de la mayoría. Sí, felicito. Tengo amigos, es más dentro de mi profesión, compañeros en el cual hemos compartido ideas, hemos compartido parte de nuestra experiencia, en este caso profesional, de cómo se tienen que realizar ciertas cosas para, actividades para que los niños vayan desarrollando de la mejor manera. Sí, entonces la base principal acá sería de lo que los niños formen un desarrollo integral en una escuelita de fútbol, como lo están haciendo muchos. Si bien es cierto, vemos personas que están preparadas y en este caso capacitadas, porque ustedes saben que el jugar con algo que nosotros no sabemos podemos perjudicar a alguien. ¿Sí? ¿A qué me refiero eso? En el que si yo voy a enseñar algo, tengo que saber cómo enseñar. Tengo que saber qué voy a enseñar y para qué voy a enseñar. ¿Sí? No puede ser que venga alguien y te exija, según la edad, te exija ciertas cosas que no se puede exigir. Se ha visto casos que le dañan a la persona, le dañan el proceso de desarrollo y por eso muchos no llegan, muchos no llegan. Y claro, ejemplo tenemos acá en Gualaseo, muchas personas que se creen entrenadores, muchas personas que se creen que pueden ejercer ciertas actividades y con todo el respeto que se merecen, no puedo dar nombres, conozco personas aquí, en otros lugares, conozco personas que hacen sus escuelitas de fútbol, en este caso, pero no saben cómo desarrollar este proceso de formación. ¿Sí? En vez de ayudar y fomentar, yo le veo que destruye una formación en sí. ¿Sí? ¿Y por qué lo veo así? Porque conozco también parte de lo que es el desarrollo de formación de los, en este caso, del deportista. Dentro de una educación, los niños aprenden las bases. Si nosotros le enseñamos mal, los niños van a crecer mal. O sea, con enseñanzas de herónica, en el cual no vamos a poder corregir a futuro. ¿Sí? Podemos destruir algo que, en este caso, se puede hacer con una parte de, qué sé yo, personas capacitadas. ¿Sí? Más bien, hemos, con Giovanni, hemos tenido ideas desde el año anterior en formar una escuelita de fútbol que anteriormente ya tenía Liga Deportiva Cantonal, en el cual manejábamos, dentro de una comisión encargada que es de fútbol, se manejaba la escuelita por edades, pero llegábamos a los 12 años y ya no se seguía trabajando. Automáticamente pasaban a Ola Sporting porque tienen otros campeonatos a nivel nacional y entonces son gustos ya diferentes, en el cual los niños prefieren ya jugar algo un poquito más competitivo. Entonces, con Giovanni hemos visto la idea de aumentar esto, en el cual Giovanni se está capacitando. Giovanni, con sus experiencias futbolísticas, aparte de eso, está desarrollando actividades teóricas, está en cursos, en capacitaciones permanentes. Igual lo hago yo como persona dentro de mi profesión, lo sigo haciendo. Siempre es bueno saber algo más porque nunca es que uno se sabe todo por ya tener un título. Siempre hay que aprender, en este caso, ir poco a poco. Todos los días se aprende de algo. Hemos formado una escuelita de fútbol en base de la Liga Deportiva Cantonal que ya ha tenido anteriormente. Hemos formado la Escuela de Fútbol de Guadalajara con ideas y bases, en este caso, Giovanni. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que los niños aprendan los fundamentos básicos de este deporte, los fundamentos básicos del fútbol, que ellos aprendan a mantenerse con un desarrollo equilibrado según la edad, según la edad, para que ellos lleguen a una edad en donde ya se les pueda pulir a los muchachos y tengan éxito algún día, ya cuando sean a lo mejor profesionales. Sí, estamos nosotros muy contentos y orgullosos de lo que estamos haciendo porque no es un trabajo fácil. Créanos que nos ha tocado pasar por muchas cosas en la parte de la formación, porque acá no es que un entrenador se pueda hacer cargo de 50, 60 niños. Sí, nos hemos distribuido por categorías para saber y cómo, en este caso, ir añadiendo, en este caso, todos los fundamentos y en base a las edades para que ellos vayan aprendiendo. Las escuelitas de nuestro cantón nos manejamos de una manera competitiva ahora. Hay algunas escuelas, hay un torneo que desarrollamos que se llama la Copa Pibes, que se da año tras año, en donde se ha visto ya un crecimiento en la parte futbolística. Y acá más bien sugerencias y consejos directamente con bases fundamentadas que hay que tratar de saber manejar y tratar de saber cómo llevar un proceso de formación. Eso es lo más importante, Elvis, el desarrollo del niño. Bueno, ustedes saben que no podemos destruir en tempranas edades, sí, no podemos hacerlo eso. Y como docente lo sé, porque también como educador le enseño fundamentos básicos, lo que es todo lo que es las destrezas, habilidades que los niños adquieren y van desarrollando dentro de la parte de la educación. Y un entrenador también tiene que ser, aparte de ser humano, bueno, la parte de tener ese carisma para poder estar con niños y trabajar con niños, tiene que tener una pedagogía, sí, una pedagogía para saber cómo enseñar a ese niño. Porque si una persona no tiene pedagogía, no se capacita en eso, va a ser un poquito complicado a que desarrolle una buena formación. Chévere, Mauricio, muchísimas gracias por tus aportes, por esta visión bastante técnica, sí, de la cultura física en su formación integral. Muy importantes para que también los padres, madres, representantes de familia, también se sensibilicen y entiendan también lo dificultoso que es el trabajo de un profesor, de un entrenador que requiere mucho esfuerzo, requiere estarse preparando. Entonces, todo eso es un proceso importante. Vamos con, vamos ahora con Giovanni, sí. Giovanni, tú también te estás formando, te estás capacitando. Eso es muy importante, sí, es muy importante complementar lo teórico con lo práctico. Yo digo siempre, a veces no necesariamente tienes que tener un título. O sea, yo creo que los títulos son muy importantes, muy importantes. Sin embargo, más allá de solamente los títulos, yo creo que es el tema del autodidacto, ¿sí? Estarnos, aunque sea leyendo, viendo videos en YouTube, ahora que tenemos el internet, tú te estás capacitando, según tengo entendido, ya estás en algunas instituciones, te estás formando ya en la parte futbolística. O sea, no en la parte práctica, que vos ya tienes tantos años de experiencia, sino también en la parte, de pronto, psicológica, en la parte ya del fútbol, o sea, toda la parte que es importante. Entonces, yo desde esa perspectiva te preguntaría, ¿cómo le ves el futuro? ¿Crees que puedan salir futbolistas, deportistas, y concretamente futbolistas de élite, acá de alto rendimiento, como le llamamos, de acá de Gualaseo? ¿Crees que eso es factible? ¿Tú que has vivido en el Cuenca, que has vivido experiencias, de alguna manera se conoce ya cómo es el proceso de llegar a la Serie B, a la Serie A, o incluso al mismo ascenso, cómo mantenerse muy bien en un equipo de segunda categoría, jugando esos campeonatos, etcétera. ¿Cómo le miras tú eso en cuanto a la niñez y la adolescencia para futuro en el campo futbolista? Claro, sí, Elvis. Como bien se dice, los gualaseños somos considerados los grandes deportistas. En el caso de ti, Elvis, que a tu corta edad eras uno de los más veloces de la provincia, todavía recuerdo que nadie nos ganaba en velocidad. En el fútbol, Andrés López, Persona, Chevo Cabrera, Joel Coronel, han llegado lejos. Pero ahora a nuestra sociedad nos está faltando cambiarles la mentalidad, cambiarles la mentalidad. No le vean al fútbol como un chiste, sino le vean como una profesión. Eso es nuestro deber ahora, como Mauricio, de tratarles de guiar a los niños a que entiendan lo que verdaderamente es el fútbol. Con nuestra experiencia, siempre yo sé decir, los entrenadores, hay entrenadores certificados que se forman en aulas, pero el plus de haber compartido un camerino, de haber vivido lo que es realmente el fútbol, es un toque especial que nos da. Y eso es lo que ahora tratamos de hacer a los niños, compartirles eso que nosotros vivimos y enseñarles realmente lo que es el fútbol. Acá nos ha tocado muy difícil con Mauricio cambiar la mentalidad de los papás. Acá en nuestra sociedad lo único que les interesaba es jugar un partido, si gana el partido, el hijo es el mejor, si pierde es el peor. No se trata de eso. Todos los niños tienen diferentes capacidades, cada niño se devuelve de diferente manera, cada niño tiene una autoevaluación diferente. Recuerdo cuando había un niño que llegó por primera vez y la mamá nos dijo, Olga, yo no sé, es de izquierda o de derecho, no sé si es que le gusta el mismo fútbol. Trabajamos al niño, conversamos con él, y créanos de él que le encantó el deporte. Y fue uno de los mejores, de los mejores que teníamos en la escuelita. Y eso, como digo, hay que tratarles de cambiar la mentalidad. Ahora nosotros acá en Gualacera tenemos lo que antes no había, lo que no teníamos, él y nosotros. Yo recuerdo cuando tú ibas al T-Club, yo iba a Cuenca, teníamos que coger un bus, viajar dos horas para entrenar, tal vez una hora y media, dos horas de nuevo venir, hacer las tareas en la noche. A veces nos tocaba madrugar para un viaje, hay que hacer un viaje de, imagínate, cuando jugábamos en Quito, nos tocaba llegar a la madrugada, a la madrugada venir para Gualaceo. Está bien complicado, pero ahora los jóvenes de acá de Gualaceo tienen la gran oportunidad de jugar a los torneos nacionales con Gualaceo Sporting. Pero si falta algo acá para tener, para tratar de hacer que los niños puedan llegar, los jóvenes puedan llegar a altos rendimientos, se necesita una gran estructura. Primero, empezar por la estructura dirigencial, que crean los proyectos de la formación. Bueno, acá hay muchos clubes a nivel nacional que lo único que les interesa es el equipo de primera. No se dan cuenta que el verdadero semillero, el verdadero dinero que cada club tiene, es de las formativas. Eso es eso. Perdón que te... Tú también recuerdas, Elvis. Perdón que te corte un ratito, Giovanni. Bueno, tú tocas un tema muy importante, que es el tema económico. Lamentablemente, y hay que decirlo así, en este caso dos equipos que tenemos como profesionales, en este caso Gualaceo Sporting Club y el Deportivo Cuenca, que son equipos que hemos jugado y que hemos visto como jugadores, y yo también como entrenador también, Mauricio acá también como entrenador, tú también. Tanto como jugadores como entrenadores, sí hace falta el tema de la conciencia de los dirigentes, tú estás tocando ese tema, de conciencia de los dirigentes, de investir en la niñez, en la adolescencia, porque incluso eso les puede dar muchos réditos económicos a futuro. O sea, de pronto ahorita podría ser, entre comillas, entre comillas, un gasto, un gasto, entre comillas. Pero ¿qué pasa si es que tengo jugadores bien formados, así no sean solamente de Gualaceo, o así sean de Gualaceo, Chordelec, Paute, Zixi, Sevilla de Oro, mismo Cuenca, y de la provincia de la Suay? Si es que invierto yo en esos jugadores, les cambio la mentalidad, les invierto en ellos, qué sé yo, de aquí a unos 2, 3, 4 años, vendo a uno o a dos cuánto me queda de dinero como equipo. Entonces, eso que estás tocando yo creo que sí es muy importante. Te interrumpí, yo creo que sí es importante que... Bueno, perdón, más bien, continúa. Yo sí quería contar esa parte que tú tocaste. Continúa nomás, estabas mencionando esto de aquí. Sí, sí, Elvis, muy cierto esto. Hay que estructurar esto, perdón, articular muy bien esto, porque si es que no tenemos una diligencia que crea en los proyectos, que crea en las divisiones inferiores, no va a haber futuro. No va a haber futuro. Aquí está el mismo caso del Independiente en Valle. Ellos creen ciegamente en las inferiores. Y ahí está, ahí están los resultados. Han vendido jugadores en millones de dólares y lo siguen haciendo. Acá nos falta ese poquito. Hacerles creer a los dirigentes, no solo acá en Guadalceo, sino a muchos, muchos equipos. Hacerles creer que las etapas inferiores es lo mejor que se puede tener. Y esperamos, Dios mediante, que algún rato se pueda creer esto. Nosotros tenemos con Mauricio unos proyectos que estamos encaminando. Esperamos que nos vaya de la mejor manera. No sé si tú recuerdas el proyecto de los tres mil días en la cuenca, Elvis. Nosotros siempre... ¿Cómo era el coordinador? 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 Daniel Josami. Él, 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 sí. Sí, Daniel Josami, yo recuerdo porque yo fui parte de eso. Tú también estabas ahí, Elvis. Y tú recuerdas que eso era un entrenamiento como de primera. Teníamos psicólogos, teníamos fisioterapistas, preparadores físicos, todo. Ahora acá no se invierte mucho en ese tema. Y cuando hubo ese proyecto, recuerdo que salieron bastantes compañeros de nosotros. Recuerdas de Chiller, Preciado, Matamor, Jóbal Alvarado, Pepe Granda. Todos ellos porque los dirigentes de aquella época creyeron en el proyecto. Y eso es lo que nosotros, como Mauricio, estamos ahora tratando de que la gente crea. Hablamos con los padres de familia. Les contamos que realmente es el fútbol. Que crean, que crean en los proyectos. Giovanni, te interrumpo. Sí, es un factor muy importante en el tema de los padres de familia también trabajar, que le vean también al fútbol como una profesión, ¿ya? Que le vean como una profesión. Porque eso también se ha sido un problema del jugador azuayo, que no se le ve mucho como una profesión. Ahora, yo te pregunto otra cosa. Y si quiero, tú que ya has tenido trayectoria a nivel de clubes como el Deportivo Cuenca, etc. Yo veía un tema duro, duro, duro. Realmente, yo, mira, voy a hacer aquí un paréntesis, digamos así. Yo considero que el afroecuatoriano, al que le decimos negro, digamos, el afroecuatoriano, tiene unas características muy interesantes dentro del fútbol nacional, que es su corpulencia, es alto, es incluso insistente y todo eso, ¿sí? Y además, yo creo que todavía en el Ecuador, más allá del fútbol, no hablando del fútbol, yo creo que el Ecuador es bastante discriminador respecto a los afroecuatorianos, porque muchas veces, a veces, no tienen educación, tienen pobreza, no ha accedido a cargos empresariales, a buenos trabajos, y todavía hay mucha discriminación en el Ecuador respecto al afroecuatoriano. Eso quiero aclarar antes de hacer el otro comentario. Si de repente me vayan a catalogar de racismo, ¿ya? Que ahora en esta sociedad se funciona así. Entonces, en la sociedad ecuatoriana, más allá del fútbol, sí hay un racismo respecto al afroecuatoriano. Pero, 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 ahí va el tema mío. Dentro del fútbol ecuatoriano, o sea, de la cultura del fútbol ecuatoriano, sucede lo contrario. Es decir, más bien hay un racismo contra los mestizos y contra los indígenas, digamos así, porque solamente hay muchos entrenadores, principalmente argentinos, uruguayos y brasileños y unos pocos ecuatorianos también, que solamente le ven al jugador de fútbol porque es alto, corpulento y por su raza, lamentablemente, y le discriminan al jugador mestizo y al jugador indígena también, digamos, o mestizo e indígena. Y eso sí es un grave problema. No sé si esto tú lo viviste. ¿Qué opinas de esto? ¿Estoy equivocado? ¿Cómo lo ves? Porque de pronto en el Azuay sí han habido buenos futbolistas, como vos lo dices, el Pepe Granda, el Raúl Alvarado, el Corcho Cordero y un infinito número de jugadores acá en el Azuay que sí han salido. Pero yo creo que sí hace falta más. O sea, sí nos hace falta más. Incluso algún cuencano, el Pollo López ya está en la selección, pero ojalá algún rato el jugador Azuayo, el jugador Cuencán, el jugador Gualaseño y de otros cantones, pues logra insertarse ya en la selección con un fútbol más diverso e inteligente. No sé qué opinas tú de eso. Me ha alargado un poquito en este comentario, pero yo sí quiero que escuchaste a vos qué opinas de esto de aquí. Porque a veces me da la impresión de que soy solo yo el que pienso eso. No sé. ¿Se perdió, creo? Sí, sí, Elvin. Ahí estás, ahí estás. Sí, sí, el internet está medio complicado por el tema de la lluvia por acá. Ah, ya, ya. ¿Me escuchaste, espero? Es del internet, me disculpen. Me escuchaste, es lo que te planteé como pregunta, como comentario, como análisis. Sí, 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 Elvin, correcto. Yo creo que, bueno, no me ha pasado a mí esto, sino he visto, he visto personas que a veces se marginan por estos temas. Pero más lo que yo le veo es acá la mentalidad, Elvin. Tal vez, no sé si es que tú tenías compañeros que ellos decían, los afros, como se los dice. Ellos tenían, su mentalidad tenía que ser futbolistas profesionales. Ese era el único objetivo de ellos. Acá nosotros a veces nos relajábamos, a veces nos tomábamos de diferente manera. Pero creo que ahora esto ya está cambiando muchísimo. En el caso de nuestro, nuestro cuaterráneo, Andrés, el Andrés. Él es un profesional, acá este cabal se cuida muchísimo. Tiene, tiene el lineamiento exacto, lo que él quiere ser. Yo creo que más, más pasa acá el tema por la mentalidad. Cambiar la mentalidad, al mestizo cambiar la mentalidad. Le dije a decir que podemos, podemos, porque el biotipo del ecuatoriano es muy privilegiado, puedo decir. Tiene la técnica, tiene la táctica. Solo falta creerse, discreerse, que se puede. Y eso sería el objetivo principal, creerse, tener la mentalidad. Por eso yo siempre digo, la psicología en el ámbito del deporte, más en el fútbol, es muy importante. Porque se lleva de la mano la psicología con el fútbol. Se puede llegar a hacer grandes cosas. Y respecto a los entrenadores, o sea, porque también hay un tema de los entrenadores. Si da la impresión a veces que los entrenadores tienen ya una característica, un biotipo del futbolista, como tú dices. O sea, como que tiene que ser alto, tiene que ser casi pepudo y todo. O sea, altazo y como se dice, un negrazo, como se dice, para que meta miedo, digamos así. Ese ha sido un poquito lo que yo he analizado y lo que he vivido también, es como que esa ha sido también la mentalidad de los entrenadores. No sé, bueno, pasando a Mauricio, ¿tú qué opinas de esto de aquí que estoy comentando? O sea, ¿cómo le ves? O sea, ¿crees que solamente es el biotipo alto o no necesariamente tiene que ver un biotipo, una forma del cuerpo que tiene que ser para futbolista? O podrá ser alguien sin mucho músculo, sin... ¿Cómo le ves eso tú, ya desde la parte de la cultura física? ¿Crees que es tan necesario el cuerpo, la altura, ser ancho, o no es tan necesario? ¿Cómo le ves tú, Mauricio, esa parte de ella? Bueno, dentro de lo que estamos hablando de una parte del biotipo de la persona, lo que estamos nosotros analizando, que si un pequeñito podrá llegar a ser futbolista, o un grande, cuestiones así. Y también, varía, varía mucho, según, por ejemplo, cómo el entrenador lo vea, ¿sí? Hay muchos entrenadores, en este caso, que ven condiciones al futbolista, ven ciertas aptitudes, ciertas habilidades, en el cual el entrenador es el que sabe dónde tiene que ponerlo, ¿sí? Él sabe, por eso es el entrenador, él sabe en dónde le puede ubicar. Si una persona, qué sé yo, corpulenta, una persona que tenga una talla, en este caso, que estamos hablando de 1, 90, un ejemplo, entonces hay puestos, lugares en el cual puede responder, en el cual puede ayudar mucho según la parte que el entrenador le vaya a ubicar, ¿sí? Y eso es uno de los, de los que nosotros acá le vemos, solo porque la persona, ese es alto, tiene, bueno, viene de la costa, que es más corpulento, yo no puedo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que nosotros también creernos, porque si es que yo participo dentro de un equipo de fútbol, si yo estoy en condiciones de mejorar, yo puedo luchar contra una persona que sea alta, puedo luchar, puedo tener otros tipos de condiciones de habilidades, otro tipo de manejo de balón que puedo yo, en este caso, sacar provecho, ¿sí? Todo depende del vice, depende de cómo le ve el entrenador, si más bien nosotros estamos centrados en que ahora nosotros todos somos capaces, ¿sí? Por eso es muy importante la formación desde, desde niños. La formación desde niños es muy importante, porque si aprenden de estas habilidades que vienen basadas en fundamentos del fútbol, créame que a edades, ya en su adolescencia, van a responder, sí, van a responder en todo ese sentido de lo que estamos hablando ahora. Chévere, chévere, Mauricio, muchísimas gracias por estas, por estas puntualizaciones tuyas y las de Giovanni también. Siempre hay que tener un criterio diverso para retroalimentarnos y tener diversos criterios sobre cómo se maneja el tema futbolístico. Y ustedes hacen mucho hincapié en el tema también de la mentalidad. Y eso sí es cierto, porque, por ejemplo, ya, en mi caso, disculpen que lo hablo, y en otros videos también, en otras entrevistas a veces lo hablo a nivel personal, en mi caso, a mí, por ejemplo, me jaló muchísimo el tema del estudio, ¿sí? Y realmente no me enfoqué, como dicen ustedes, en el fútbol. Hay otra gente que, en cambio, como el Pollo López, por ejemplo, ¿ya? Y ahora veo que el Kevin también enfocado en el fútbol y quiere ser futbolista y quiere ser futbolista y quiere ser futbolista. Ahora, otra cosa que sí quisiera tocarlo, y ustedes que están más en esto para después ya ir incluso al proyecto en el cual ustedes están, pero sí quisiera hacer una pregunta puntual a los dos. Vamos primero con Giovanni y después con Mauricio. ¿Cómo le ven el tema del deportista después de los 33 años, 35 años? El futbolista, digamos, tanto profesional como semiprofesional, incluso a nivel amateur, porque digamos que el jugador de alto rendimiento, o digamos de segunda categoría incluso, llega a los 35 años, se dedicó al fútbol, incluso tal vez muchos tuvieron éxito, el mismo Pollo López de pronto hasta los 35 años, en el Cabiedes hasta los 35 años, y tanto futbolista hasta los 33, 35 años. Y ese, por ejemplo, sí fue un tema que a mí me hizo reflexionar en su momento. Si es que yo me dedico de lleno al fútbol, después de los 33 años, chuta, y ahora, ¿qué me hago? ¿Sí? Y ese, no sé cómo le ven ustedes esa parte, ¿sí? Porque llegas a una edad, 33, 35 años, tienes que dejar el fútbol ya un poco más de élite. Después, claro que te puedes retirar y jugar a más baja categoría, digamos ya porque tu cuerpo ya no está tan apto para una competencia de tan buen nivel, ya sea en ascenso, ya sea a nivel ya de la Serie B o de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Entonces, esas tal vez algunas preguntas que yo me he hecho, y quizás, no sé si ustedes, pero quizás otra gente, después de los 33 años, por ejemplo, el caso del Pollo López o de otra gente que ya está por retirarse, el mismo Achille, tanta gente futbolista muy, muy buenos, que pasados los 33, 35 años, tienen que retirarse y, bueno, después, ¿a qué se dedica? ¿Cómo le ven eso de ahí? El jugador de fútbol después de los 33, 35 años. Giovanni primero. Elvis, yo lo veo de un aspecto, perdón, un aspecto bien diferente, por lo que siempre digo, el fútbol al día entrenamos dos a cuatro horas y siempre lo decimos a los chicos, el fútbol siempre tiene que ir ligado con el estudio, porque ya llegamos, como tú dices, a los 35 años, la mayoría de futbolistas se retira. Pero si tú estás ligado con él, pero para que pueda un futbolista seguir rindiendo después de los 35 años, yo pienso que depende mucho del partido. Cuidarse. ¿Puedes repetir la última parte porque se costó un poquito? ¿Puedes repetir un poquito la última parte nada más? ¿Se costó el internet? Sí, sí, estoy con un problema acá. Eso les decía. El tema acá, yo lo veo como que el futbolista tiene que cuidarse al 100%. Al 100% el entrenamiento invisible, el entrenamiento... Porque si es que él no cumple con los parámetros que son a temprana edad, va a tenerse que retirar. Tiene que llevar un entrenamiento muy bien dirigido, porque cuando ya llegas a los 35 años y si no estabas bien, yo creo que aparecen ya las lesiones, aparecen muchas cosas. Y esos son los temas por los cuales la mayoría de futbolistas se han retirado. Pero si es que luego de que se nos termina eso, tenemos el tema del estudio. Yo creo que se nos termina eso. Algunos futbolistas han continuado a ser entrenadores. Yo creo que todo depende de cada persona, cómo lo lleve. Pero sí, el fútbol sí te da para que tú puedas también estudiar. Y eso es decirlo de chicos. Siempre el estudio con el fútbol va a ser lo mejor para la vida de ellos. Chévere, Giovanni. Muchas gracias por tu aporte. Siempre preguntas que a veces uno tiene. También es importante mirar qué opinan otras personas y mucho más de ustedes que están como entrenadores. No sé, Mauricio, ¿tú qué opinas de esto de aquí? O sea, compartes con Giovanni, tienes otra perspectiva. ¿Qué pasa con el futbolista, concretamente del futbolista de alto rendimiento, profesional, después de los 33, 35 años? ¿Cómo le ves tú a esto? El desarrollo del ser humano. Sí, nosotros pasamos por etapas. En la juventud, ya vamos teniendo cierto desarrollo en la parte de nuestras fibras musculares, el desarrollo de nuestra parte ósea. Sí, si nosotros sabemos llevar, en este caso, bueno, un deportista casi, es que el deportista tuvo unos buenos lineamientos, unos buenos fundamentos, una buena, en este caso, buenos entrenadores que supieron ayudarle a desarrollar la parte futbolística, creo que hasta la edad que tú dices, 33, 34, no significa que llegue a esa edad y va a terminar. Sí, puede llegar mucho más. Todo depende de las bases y fundamentos que aprenda este deportista. ¿Por qué digo eso? porque si ustedes ven a futbolistas que se lesionan a tempranas de edad y nunca vuelven, es porque a lo mejor tuvieron algo de errores dentro de su formación, algún tipo de problemas en el cual no lo pudieron solventar. Entonces, una buena formación es la base, es la base, ¿sí? Y depende de cómo se cuide también el deportista. Porque si nosotros estudiamos nuestro cuerpo, la parte de nuestro músculo, llega a los, qué sé yo, en edad, que yo haga actividad física diaria, que haga cualquier tipo de actividad, puede ser fútbol, otro tipo de deporte, el atletismo en sí, que es la base fundamental de todos los deportes, llega a una edad en la cual el músculo también se viene a desgastar por el esfuerzo físico en sí que hace. Edades de 40 años, por ejemplo, el músculo ya no sigue creciendo. Viene al revés. Desde las edades de los 40, perdón, de la edad de 40 años, 45, 50, viene un retroceso, un cambio diferente de nuestro cuerpo. Entonces, la edad de los 30, que estamos hasta los 35 años, todavía se puede seguir puliendo. Y es más, luego de los 35 también, porque una persona que está bien preparada en la física, que es la parte fundamental, la parte física, la parte física que el trabajo en sí que es el preparador físico, tiene que ser la parte más importante. Como sabemos, la parte del 75% que nos da el preparador físico y el 25% pone el director técnico. El trabajo lo hace el preparador físico. Él es el que en este caso pone a punto a los jugadores para que solo haga la parte técnica, nada más. Entonces, ahí viene a la pregunta que tú hacías, Elvis. Sí, muchos a corta edad quedan. ¿Por qué quedan a los 30, 31, 32? ¿Por qué quedan? Hay muchas cosas, muchos que, en este caso, no podemos saberle experiencias de todos, pero de jugadores que hemos visto, hay jugadores que se lesionan a tempranas edades y a una mala formación. Y jugadores que dan más, que dan más. Y muchas veces llegan a esa edad, qué sé yo, por los estudios, a veces dejan, por la familia, muchos factores que intervienen aquí y que a lo mejor pueda ser diferente a lo que estamos hablando de la formación y del desarrollo del cuerpo. Eso, Elvis, de mi parte, comparto también algo que Giovanni nos dice, si es que un futbolista es bien disciplinado, la disciplina es lo muy importante en el fútbol. Si es que esa persona lleva esa disciplina al 100%, créeme que los 32, 33, todavía está para, entre mitad de su profesión. Sí, puede llegar tranquilamente 35, 36, 37, 38 años en Europa hemos visto jugadores. Claro, Pablo Maldini, porque es diferente esa disciplina. Claro, Pablo Maldini, fue un ejemplo para las nuevas generaciones que, gracias Mauricio por el aporte, yo creo que, por ejemplo, Pablo Maldini llegó 42, 43 años, profesional, él jugó hasta los 42, 43 años seguramente con un sistema de disciplina muy fuerte, entonces habrá que estudiar, estudiarle, conocerle para las nuevas generaciones especialmente a Pablo Maldini que fue un jugador hasta los 42, 43 años y quizás después hasta los 50 ya fue bajando a la Serie B, después a Ascenso y quizás, no sé ahora en qué ande, pero quizás muchos jugadores incluso ya juegue hasta los 45, 50 años de fútbol de Ascenso y se mantenga digamos, tal vez no tan físicamente pero de alguna manera ya con su experiencia y con su trayectoria. Claro, aquí Luis, perdón, aquí lo que tú también decías en la parte, hablando personalmente, hablando en la edad que estamos ahora, amigos que tenemos, tú también participaste en un campeonato que se hizo hace dos años atrás que se organizó lo que es la post-30 que jugamos fútbol 9, entonces ahí era fácil darnos cuenta ya todos estábamos de los 30 años, más de 30 años, ya no es el mismo rendimiento porque ya no tenemos una vida activa deportiva en sí, tenemos ya diferentes factores que están interviniendo, en cambio de una persona ponemos una post-30 con gente que venga con un proceso que se dio Ascenso y ha jugado fútbol profesional y que se siga manteniendo, manteniendo, perdón, entonces va a ser otro tipo de nivel y ahí nos podemos dar cuenta la diferencia de lo que tú dijiste anteriormente que si es que a tal edad comparar al futbolista que no está en actividad física permanente con una persona que está jugando qué sé yo cada fin de semana aquí viene algunos todos los días exacto exacto ahí hay mucha diferencia sí, mucha diferencia y nosotros hablando personalmente uno tranquilamente se lesiona se lesiona lo mínimo un buen choque ya estamos con problemas de rodillas de tobillos de cualquier tipo que podemos tipo de lesiones que podemos en este caso sufrir nosotros porque no estamos en actividad chévere Mauricio muchas gracias por tu por tu aporte yo creo que todas estas visiones son necesarias para que la gente de Guaraseo de la SUAE del Ecuador y por qué no del mundo también conozca estos aportes que estamos haciendo desde acá desde el Cantón Guaraseo y ya para ir terminando no sé si en unos tres minutos cada uno en honor al tiempo para que no sea muy largo también la entrevista Giovanni no sé algún tema que tú quieras tocar que faltó de pronto abordarlo que no estaba muy relacionado con mis preguntas pero crees que tú es importante no sé proyectos a corto mediano y largo plazo que tienes tú que tienen ustedes eso eso quisiera que lo abordes ya para para culminar y en un sentido un poco ya de despedir digamos esta entrevista claro que sí Luis muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindaste Luis como ha sido muy muy enriquecedor este tema como nosotros estamos ahorita en el proyecto de formación lo único que me queda decirles es que los padres de familia crean crean los proyectos que nosotros tenemos que les incentiven a sus chicos como hay un día hay un futbolista que está lejos de todos los vicios y los vicios que ahora estamos aquí en nuestra sociedad en Guadalceo son muchos y qué mejor que los chicos ahora estén entrenando como dice tenemos unos proyectos ya que valga la oportunidad de comentarles estamos en el proyecto en hacer el club especializado estamos trabajando en eso Dios quiera que ya todas las cosas no se nos den de la mejor manera en este tiempo de pandemia hemos venido trabajando en esto articulando muchas muchas cosas para que se nos den de la mejor manera tenemos proyectos en el tema pertenecemos a la asociación ecuatoriana de mini fútbol también estamos metidos en los proyectos de los torneos que para que los chicos ahora justo hoy nos dieran una noticia que los chicos que queden campeones en los diferentes torneos van a formar parte de la selección nacional de mini fútbol y fuera lindo tener a chicos de tal de Guadalceo que representen no solo a Guadalceo a la Azuaya un club sino que representen al país representen al país con demás chicos eso Elvin y que los papitos crean en los proyectos que nosotros tenemos muchísimas gracias Elvin por la oportunidad y que no sea esta la última vez que charlamos y que esto se venga para más chévere Giovanni así será pues así será justamente esos son aspectos importantes que a veces no se tratan en los medios de comunicación tradicionales lamentablemente estos temas por eso justamente mi interés por difundir este tipo de situaciones de sensibilización de motivación a la gente de educación sobre todo educación a la gente en lo que es el deporte el fútbol la psicología y otros campos también es importante que se aborden yo he visto una falla en muchos medios de comunicación tanto de acá de Guadalceo como de toda la provincia que si falta dialogar nos falta dialogar mucho nos falta analizar diversos temas desde diferentes perspectivas hoy día están ustedes ya le tuve al Giovanni Hurtado que también está vinculado con alguna escuelita de fútbol tiene su trayectoria compañero también de Mauricio ha sido de mí también después seguramente le invitaré también al Tebo Jara de Chordelé le invitaré al Marcelo yo creo que siempre es importante tener diferentes puntos de vista más allá de cualquier celo que de pronto a veces se tiene evitar un poquito esos celos que a veces entre los mismos walaseños a veces nos tenemos y bueno hasta cierto punto es sano hasta cierto punto es sano tener esos celos digamos así entre las mismas escuelitas de fútbol y todo eso yo creo que hasta cierto punto es sano sin embargo también hay la otra parte que también hay que tratar de entender todos esta diversidad digamos que siempre es importante ya entonces por eso yo quisiera algún rato tener a los otros miembros de las escuelitas de fútbol y no solo hablar de fútbol también me gustaría con ustedes en algún momento abordar otros temas me gusta a mí como me gusta y he sido futbolista y tengo un hijo futbolista y también me gusta también que haya gente ayer estuvimos uno de estos días tuvimos una entrevista con Kevin Saquisera también que le conozcan a nivel nacional ojalá el muchacho también salga entonces me gustaría ir dialogando con mucha gente involucrada en el deporte en el fútbol en el atletismo de pronto alguien con la bicicleta como ya decía Mauricio que también es importante atletismo que es el fútbol base entonces sí me gustaría ir abordando estos temas poco a poco hay mucha gente que estoy en mente invitar y que me gustaría ir contrastando ideas pensamientos que tienen experiencias que siempre es importante esto como una cuestión entonces gracias Giovanni vamos con Mauricio no sé unos tres minutos de pronto para ya ir culminando algún mensaje algo que quieras acotar que no no lo dijiste antes y ya para culminar esta 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 entrevista prácticamente este conversatorio sí bueno Luis más bien algo muy importante que hace poco tú sacaste en las redes sociales mediante tus páginas que en el cual de parte personal más bien te felicito y más bien fue algo que que tú hablaste sobre la psicología deportiva en el cual nosotros como parte de formadores de niños en este caso formadores de la escuelita dentro de lo que estamos trabajando en la escuela de fútbol y aparte de lo que ejerzo también mi profesión como docente la parte psicológica es muy importante sí aquí tenemos que saber llegar al niño saber enseñarle al niño saber ayudarle al niño y también la parte en la parte familiar en este caso que viene a ser el eje fundamental el apoyo sí el apoyo es algo muy importante en el cual los papitos tienen que en este caso tener una visión a futuro de sus hijos muchos tienen condiciones hay buenos talentos acá en nuestro cantón hemos visto desde las edades tempranas sí pero también tenemos que saber que desde las edades tempranas el objetivo de todo esto a lo que estamos hablando de la parte psicológica parte deportiva no es solo ganar hay que saber perder y también saber que el niño está en una etapa de formación una etapa de aprendizaje en el cual ellos a futuro si es que son bien guiados y los niños bien asesorados y con el apoyo primordial que son de los pares de familia van a llegar si Dios quiere algún día profesionales si es que les interesa en este caso la profesión del pueblo eso nada más Elvis y muchas gracias por la oportunidad un saludo al resto de compañeros que también ejercen esta profesión en Chordelej que Tebo Jara también es uno de los entrenadores ejemplo del cantón el cual maneja la escuelita también allá un saludo para él Marcelo Matute también le tenemos a Cristian al Chopito también que también es formador de las inferiores de Wallace Sporting personas que están dentro del área de educación física en donde yo también comparto muchas experiencias con ellos un saludo a ellos unas excelentes personas Giovanni Hurtado también que también tú le entrevistaste es un formador más compañero amigo y todo y espero que a futuro se llegue a formar un un buen equipo de trabajo dentro del cantón sí porque todos estamos remando para el mismo lado estamos remando para el mismo lado y tratando de sacar en este caso talentos esa es la idea nosotros estamos formando la escuelita Walla Cracks Dios quiera le vamos a especializar y a futuro tenemos buenos proyectos sí buenos proyectos en el cual algún día queremos ver a nuestros niños no solo hasta la sub-2 sub-14 por ahí una sub-17 por ahí a futuro avanzar algo más todo depende de cómo vayamos manejándonos nosotros entonces ya todo depende de acá de una directiva que vamos a formar sí porque ustedes saben la cabeza es lo importante desde ahí partimos todo y muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos gracias Mauricio por tus palabras siempre es importante el tema de los entrenadores tener diferentes puntos de vista tú has mencionado algunos de pronto no se resientan si no les nombramos nos faltan muchísimos más entrenadores acá en Gualaseo hay gente involucrada en el fútbol otros con más experiencia otros están iniciándose como entrenadores y el tema de los entrenadores es muy muy relevante formarse como entrenador implica la parte técnica la parte táctica la parte psicológica la parte educativa pedagógica son un sinnúmero de cosas que integra un entrenador un coach un entrenador de fútbol y de los deportes entonces espero yo también tener otra gente que no se le ha nombrado acá pero que son importantes de pronto no le estoy viendo pero que poco a poco espero invitarles a esa gente muy importante y otra cosa muy importante que no hemos tocado y que si quisiera ya para ir cerrando esto de aquí es que ojalá también los amigos del Gualaseo Sporting Club los dirigentes del Deportivo Cuenca y de otros equipos incluso de Azogues que estamos cerca que estamos acá no más de 45 minutos y de otros equipos a nivel nacional vean que en Gualaseo también hay buenos entrenadores porque no solamente hablemos de los jugadores también los entrenadores pueden llegar alto como el caso por ejemplo de Paul Vélez que ha sido de alguna manera un cierto ejemplo para los entrenadores azuayos y las personas que están escuchando este video vean que hay buenos entrenadores en el Azuay ojalá también pueda invitarles también no solamente gente de Gualaseo sino de Cuenca quisiera conversar con algunos entrenadores de formativas tantos entrenadores que he habido acá en el Azuay muy buenos y que lamentablemente también se han quedado ahí y no han trascendido como entrenadores a nivel digamos nacional y quizás yo sí rescato a Paul Vélez fue un amigo digamos tiempos ya no he tenido contacto con Paul pero él ha logrado muchas cosas más allá de las cosas que siempre le critican o le critiquemos pero bueno más allá de eso yo creo que ha sido uno de los mejores entrenadores a nivel nacional que ha tenido esta trayectoria entonces ¿por qué no un Giovanni Piña un Mauricio Cajamarco un Tebo Jara un Giovanni Hurtado etcétera etcétera un Chopo Serrano puedan en algún momento ser entrenadores de primera B de primera A y un llamado a los clubes a los clubes profesionales de acá de Azuay y de Cañar que miren a nuestros entrenadores también no solamente vean a entrenadores de otros países entonces valoren también el talento Azuay o el talento de Cañar como entrenadores porque si los entrenadores también sí pueden llegar alto y no solamente los jugadores los entrenadores son un factor muy importante dentro del fútbol profesional valoren a nuestros entrenadores a estos clubes y ese es el llamado justamente especialmente a los dirigentes que es donde más hay que trabajar psicológicamente porque con los niños con los entrenadores en algo ya se trabaja pero con los con los dirigentes hay que trabajar mucho la parte psicológica especialmente que valoren a nuestros entrenadores y por supuesto a nuestros jugadores que les den las oportunidades que vayan creciendo poco a poco así no tengan experiencia ahorita pues lo vayan adquiriendo poco a poco aunque sea ahí de lado después tener un entrenador de bolas esporting o del cuenca que sea de acá de la provincia con esto con esto me estoy despidiendo gracias Giovanni gracias Mauricio la última vez esperemos en los próximos meses o semanas también nuevamente tenerles y seguir aportando estamos en contacto un abrazo y gracias a los amigos de las redes sociales estamos en contacto a los amigos de las redes sociales no se pueden ir a youtube como Elvis Orellana Esquinosa y también a los de facebook que vayan a youtube y ahí vamos a colgar esta entrevista pasen bien cuídense y estamos en contacto chao chao chao